Bueno, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de CastorTech. La verdad es que hace un par de horas que se está viendo una imagen de lo que sería la nueva GoPro Hero 9, lo que sería su nuevo paquete, y puede ser que sea simplemente un fake, o sea, una presunta cosa que a lo mejor no va a ser así. Y la verdad es que lo que me ha gustado, en caso de que fuera esta, la cámara que vaya a salir de la GoPro Hero 9 en los próximos semanas, próximos meses, es ver cómo han cambiado un poco el diseño del paquete, y que vienen a hacerle frente a lo que sería la Insta360 One R, y cómo no, a la DJI Osmo Action. Como vais a poder ver, una imagen que voy a poner por aquí, por aquí para que lo veáis más o menos, el paquete se deja ver de una GoPro, ligeramente un poco más grande, con un display frontal más grande quizás que lo que tenía la DJI Osmo Action, y viene también con una buena fórmula Hero 9 Black, con ese HyperSmooth 3.0, ese TimePrap 3.0, que se está viendo ahí que lo tienen bien grande, va a ser una cámara de 20 megapíxeles, me imagino que puede ser que sea de una pulgada, pero eso tampoco lo puede poner, no lo pone por ahora. Resolución 5K, 30 fotogramas por segundo, y 4K a 60 fotogramas por segundo, quizás lo que no me gusta es que sigue siendo el live streaming en 1080, no entiendo por qué no se suben ya un poquito, aunque sea a 2,7K, pero bueno, no podemos hacer otra cosa. Como podéis ver en esta pequeña foto, pues, la cámara de 20 megapíxeles, 5K, 30 fotogramas por segundo, 10 metros de profundidad, control por voz, como tenían hasta ahora, slow motion por 8, igual que tenía más o menos hasta ahora, no sabemos hasta cuánta resolución, si son a 4K, si son a 5K, si, bueno, parece ser que va a ser otra vez a 1080. Data overlays quiere decir que, como deciros, que esta cámara siempre lleva en GPS, lo bueno que tiene la GoPro es que tiene GPS integrado, no como las cámaras de la competencia que tienes que utilizar el GPS, por así decirlo, del móvil, ¿vale? También ves el Time Rapp 3.0, live streaming a 1080, lo que sería una super foto HDR, que también lo pone, también pone la propaganda del RAW y también nos pone que puedes utilizarla como cámara de webcam, que sabéis que con esto del COVID-19 hemos tenido un montón de empresas que no podían traer cámaras y que, bueno, las webcams se vendieron prácticamente en todas las plataformas online y fue muy difícil encontrar cámaras HD para hacer las videoconferencias, que es el mínimo que yo requeriría para tener una videoconferencia, una persona que tenga una cámara HD. Touchscreen, ya lo teníamos hasta ahora y, como veis, en el paquete va a incluir, pues, un estuchito, cargador, las zapatas corrientes de GoPro y una batería. Y nada, es lo que quería hablaros hoy, un poquito de que parece que esta noticia lleva ya unas 20 horitas dando vueltas y puede ser que sea esta la nueva GoPro y quería traeroslo al canal para ver que ya estamos a puntito de ver una nueva cámara de la empresa americana. Nada más, amigas y amigos, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un capítulo, en otro capítulo. ¡Ah! Esa cámara ha sido grabada con una GoPro también. ¡Chao!